Zumba, vuelto a tu verano, summertime Me voy con Canal 9 de rumba y vacilón Y todas las mujeres la que bailo bajo el sol Me voy con Canal 9 de rumba y vacilón La playa y la arena siempre debajo el sol Ay amor, que rico es verte bailar Ay amor, que rico es verte bailar Tú bailando y yo cantándote 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 La rumba y la arena, la playa y el sol Caliente, morena, una sensación Con su traje, baño, bikini de flor Tu botón, tu botón, suena mi corazón Me gusta como baila, me gusta como menea Me gusta como lo mueve, me gusta como se pega La plaquita, la guarrita, la grandeza y la chiquita Aquí todo el mundo goza y un besito en la boquita Me gusta como lo haces, me gusta como lo mueves Dale rico, tirate un pase en la playa con Canal 9 Me gusta como lo haces, me gusta como lo mueves Dale rico, tirate un pase en la playa con Canal 9 De rumba y vacilón, de rumba y vacilón Y todas las mujeres traje baño bajo el sol Me voy con Canal 9, de rumba y vacilón La playa y la arena, siempre debajo el sol Playa, también la arena, el sol que quema, el sol que quema, todas las penas Me gusta como lo haces, me gusta como lo mueves Dale rico, tirate un pase en la playa con Canal 9 Me gusta como lo haces, me gusta como lo mueves Me gusta como lo mueves, dale rico, tirate un pase en la playa con Canal 9 G G G G G C G K On El chiburón, baby angel Me voy con Canal 9, de rumba y vacilón Y todas las mujeres traje baño bajo el sol Me voy con Canal 9, de rumba y vacilón La playa y la arena, siempre debajo el sol ¡Gracias!